Los bomberos del aeropuerto de Sevilla están colaborando en las labores de rescate y sin bomberos no pueden estar operativas las pistas. Se espera que en las próximas horas se reanuden los vuelos desde la capital andaluza, que por el momento siguen desviados hacia Jerez y Málaga. El avión cayó a la una de esta tarde en un campo a dos kilómetros de la cabecera de la pista, tras no lograr elevar el vuelo mientras intentaba despegar. En el aparato iban pilotos de Airbus y también pilotos turcos, ya que el A400M siniestrado estaba realizando sus últimos vuelos de prueba antes de ser entregado a la Fuerza Aérea de Turquía. Un buen número de testigos presenciaron en directo el accidente, ya que se ha producido en una zona donde hay salas de celebraciones y donde fotógrafos aficionados suelen ir los fines de semana a recoger imágenes de aviones. A la espera de la confirmación definitiva del número de fallecidos, hay al parecer dos personas rescatadas con vida, que han sido trasladadas a los hospitales Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. La mayoría de los partidos, entre ellos el PSOE y el Partido Popular, han interrumpido sus campañas electorales. Rajoy suspendía un mitin en Tenerife y mostraba sus condolencias, mientras que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha incorporado a su despacho y ofrecía la colaboración del Ejecutivo andaluz.